¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y como acá no i me las a puso y a y y y y y y y para hacer un accidente de huesa Estamos aquí en el Rancho M2, a punto de subir el escenario, encantadísimos de estar aquí, con tanta gente, tanta gente, hay bastante gente esta tarde, compadritos, show time. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Echo le va! ¡Echo le va! ¡Echo le va! ¡Eso, eso, eso! ¡Qué bonito, ya! ¡Soy mal, yeah! ¡No! ¡Es que no hay nada, amor como es que no hay nada! ¡También no me lo lleve, qué leí, qué leí, qué leí! Corazón que nunca va Por hablar si querrán de mi vida Vaya que digo miedo Sin parar a morir así Por hablar si querrán de mi vida Como tu orgullo me hace tocar el punto Y quedo como un tonto Las manos se deshielan y el viento son tus inquietas a cantarte besos Ya no te pierdo un valor de lo que quieres es un beso No te pierdo un valor de lo que quieres es un beso No te pierdo un valor de lo que quieres es un beso